Amigos de Aeroplay, en este momento desde el distribuidor Altamira podemos observar cómo empieza a bombardear los cuerpos de seguridad desde el perímetro del aeropuerto La Carlota con bombas lacrimógenas a los manifestantes que se encuentran en la parte baja del distribuidor. Detrás del perímetro de árboles que observamos dentro de La Carlota hay varios vehículos tácticos que se han colocado, se han dispuesto en esa parte del aeropuerto justamente para arrojar las bombas desde la parte interior del aeropuerto hacia el distribuidor.